fallece josé roberto cantante y actor sonorense tras sufrir un infarto el mundo del espectáculo y televisa están de luto tras la triste noticia del fallecimiento del querido actor y cantante sonorense se confirmó el deceso de josé roberto galindo reconocido artista que destacó en la televisión en las fotonovelas y en la música siendo también compositor josé roberto originario de sonora alcanzó la fama en 1980 al ganar el festival de la canción o ti la triste partida de galindo quien falleció el domingo 20 de octubre debido a un infarto fulminante fue confirmada por la asociación nacional de intérpretes la andy en un comunicado la institución expresó la asociación nacional de intérpretes comunica al sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete josé roberto cantante mexicano ganador del festival de la canción o ti en de 1980 la andy también extendió su apoyo a la familia y seres queridos del fallecimiento josé roberto oriundo de tecoripa sonora falleció a los 73 años después de haber conquistado el corazón de miles con su estilo romántico y su inigualable voz que lo catapultaron el éxito en los años 70s y 80s aunque llevaba más de 20 años alejado del mundo artístico su legado seguía vivo era conocido como el rey sin corona del festival de loti conducido por raúl velasco el momento más destacado de su carrera llegó 1980 cuando se alzó con el triunfo del festival interpretando la canción solo te amo a ti en cuanto a su trabajo en la televisión uno de sus papeles más reconocidos fue en la telenovela te amo donde compartió créditos con la actriz lourdes munguía este melodrama producido por enrique segoviano también contó con la participación de destacados actores como aaron hernán maría rubio y norma lazare no como aaron hernán maría rubio y norma lazare no